Buenas tardes a toda la comunidad casanareña, un saludo respetuoso, deseándoles unas felices fiestas, pero sobre todo con mucha salud y mucha paz. ¿De qué se tratan las sesiones y cuándo terminan y cómo va a ser la clausura? ¿De qué están debatiendo el día de hoy? Pues el señor gobernador tuvo a bien llamarnos para discutir cinco proyectos de acuerdo, 20 días que estamos finalizando el día de hoy, y pues se discutieron bastantes proyectos. Uno se quedó, que es el que se proponía una modificación al pesca, a todo lo que tiene que ver con el fondo educativo. Ese proyecto, pues creemos nosotros, fue unánime, que debe elaborarse de mejor manera, debe socializarse, además con todo el sector beneficiado o afectado, que son los estudiantes del departamento de Casanare y en general las familias, porque todos sabemos que los padres respaldamos a nuestros hijos en esas carreras, entonces consideramos que ese proyecto debía ser un poquito más trabajado, más socializado, más concertado, y volverlo a presentar seguramente a la nueva asamblea que estará a cargo de ese asunto. Hablando de pesca, las personas que han recibido recursos, préstamos, si los han cancelado, y si no lo han hecho, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Tiene un buen, o sea, dada las circunstancias del país, tiene un buen flujo de entra y sale de recursos, o sea, el FESCA, a pesar, pues, que tiene los mismos problemas que tienen todos estos fondos en el país, que manejan recursos para nuestros estudiantes y nuestras familias casanareñas, yo diría que tiene una oportunidad por la tasa de interés que maneja comparativa con el ICTEX, es un beneficio enorme para las familias casanareñas, nosotros creemos que ese fondo tiene un muy buen futuro, incluso mejor que el IFC. En función general, las conclusiones o el cierre, la clausura de estos días de asesión. Estamos discutiendo el Estatuto de Rentas que yo creo, por lo menos por mi parte, se va a quedar, porque mi voto va a ser negativo, es una reforma completa al Estatuto de Rentas del municipio y del departamento, y considero que aunque beneficie en algunos casos el bolsillo de nosotros los casanareños, en otros le crea una afectación bastante importante. Merece un estudio amplio, un estudio suficiente. El siguiente es un cambio de última hora, dejándonos solamente de las 2 de la tarde hacia abajo, donde ni siquiera hemos iniciado la discusión del proyecto, en mi caso tendrá un voto negativo, no porque no crea que se debe modificar el Estatuto de Rentas y actualizar y recopilar como 6 ordenanzas en una sola, eso es orden, yo pienso que se debía hacer, pero pienso que no es la forma de hacerlo. Entonces, en mi caso tendrá voto negativo, pero en general hemos sido juiciosos y estamos actuando de manera responsable con el pueblo casanareño. ¿Se puede decir que rentas son los más importantes porque genera mucho impuesto, ligarillos, licores y demás, y sirve mucho para la salud? ¿Estamos de acuerdo? Es en doble sentido, tanto nosotros pagamos un tributo que va también a beneficiar las poblaciones menos favorecidas, pero también los contratistas pagan un tributo y en algunos casos, algunos contratos grandes se están yendo hacia otras partes del país, como la costa, por ejemplo, algunos dineros se están yendo y no pagan tributo en el departamento, y eso es grave para las poblaciones menos favorecidas, que son las estampillas, estampilla adulto mayor, estampilla pro deporte, o sea, eso hay que trabajarlo con muchísima responsabilidad. ¿Trabajarlo con seriedad? Sí, estamos tocando el bolsillo, sí o no, de los casanareños, entonces en ese caso, y las rentas del departamento, en ese caso mi voto será negativo al proyecto porque considero que es un proyecto que merece un estudio amplio, no de mediodía, sino de varios días. Diputada Blanca Lilia Vargas, saliendo un poquito del tema y haciendo ya conclusiones fin de año, fin del cierre del gobierno de ustedes como diputados, ¿cuáles son los secretarios con buena calificación en control político? ¿Y cuáles se puede decir que se rajaron? ¿Cuáles no cumplieron su función como secretarios del gobierno de Salón Monsa, Naurio? Yo diría que en general es un sabor agredulce, si a mí me preguntan mi labor como diputada, porque yo también debo calificarme, no solamente que me califique el pueblo que me eligió, sino yo misma, es un sabor agredulce porque no cumplimos los objetivos. ¿Mejoramos la calidad de vida de los casanareños? No. ¿Mejoramos la calidad de vida de la gente del área rural, que nuestro departamento es un departamento rural? Tampoco. ¿Dejamos industria, quedamos fuentes de empleo? No. En ese orden de ideas, pues definitivamente mi sabor como diputada, mi calificación para mí misma es agredulce. Y en cuanto a quiénes fueron, yo diría a cuacatodos, definitivamente a cuacatodos hay que reestructurarlo, hay que mirar si es a nivel gerencia, como yo considero que en este caso lo fue, o si definitivamente no le está sirviendo para nada a los casanareños y al contrario, se nos desvían bastantes recursos por ahí. Y fuera de eso no sabemos realmente, él nos presentó 16 proyectos durante los cuatro años, pero casi que liquidados no había ninguno. Y en ejecución, con muchísimos problemas, en la mayoría suspendidos. Entonces sí, yo diría que para mí una... todos tuvieron falencias, pero para mí la peor ejecución la tuvo acá todos. Bastantes obras inconclusas por parte de Acuatodos. ¿Sí se ha hecho el control político respectivo que se merece? Yo llamé a control político, sí señor, yo llamé, pero es muy complejo obtener información por parte de ellos e incluso que rindan un informe responsable y acorde a la responsabilidad que ellos tienen con los recursos, porque ellos manejan alcantarillado, agua potable, o sea, y es una empresa que yo le decía al gerente, y eso está en redes sociales, no es algo que yo venga a decir aquí a última hora, eso es algo que hay que evaluar, si realmente o son las personas que están a cargo o es la entidad a la que definitivamente no la necesitamos en Casanare. Es un trabajo arduo de ingeniería respecto a toda la organización del departamento de Casanare que se tiene que hacer, ya yo lo decía en alguna ocasión, el departamento está en mora de que tenga una entidad responsable que eche una miradita a toda la estructura que tenemos organizacional y decida qué hay que cambiar, porque yo diría que hay muchísimo que reestructurar y cambiar. ¿O sea que se ratifica Blanca Liria como diputada de la función de Acuatodos, del desempeño regular y de las obras que presentó, no concluyó con ninguna, se ratifica que fue una de las más mal calificadas del gobierno de ese tiempo de Casanare? Pues sí, en cuatro años yo entrego cuatro proyectos y muy poca liquidación de lo que ya venía, que es mi responsabilidad, si yo recibo una casa con goteras, pues ya sé que la recibí de esa manera y que tengo que tratar de en mi periodo, cuando es mi responsabilidad, hacerlo de la mejor manera. Para mí sí, digamos que todos tuvieron falencias, unos menos que otros obviamente, pero para mí si yo tuviera que elegir la de menor desempeño, la que no mostró definitivamente ningún resultado, que uno dijera vale la pena esa entidad, Acuatodos, sí señor. Ahora, démosle la vuelta a la arepa, que se cocinen por ambos lados. ¿Cuál se puede calificar que pudo salir sobresaliente? A pesar de las fallas y todo, yo diría que el doctor Oscar Gómez, un hombre que se esforzó de principio a fin, a pesar de que es una secretaría muy compleja, donde el COVID tuvo mucho que ver con la secretaría de gobierno, el orden público, ellos manejan presidentes de junta, pero yo diría que el doctor Oscar Gómez, es mi respeto para él, muy buen funcionario, muy atento con las comunidades, hasta último día nos contesta el teléfono, cuando ya hay muchos de ellos que no contestan el teléfono, porque nuestro periodo termina hasta el 31 de este mes, y algunos ya están idos, y eso es una irresponsabilidad a mi manera de ver, para con el pueblo que nos eligió a los que nos eligió por voto popular, y a ellos que están ganando un recurso por el trabajo que hacen. ¿Qué otro podemos destacar? Hay varios, se esforzaron por hacer un buen trabajo, hubo cosas que no nos favorecieron, como pandemia y todo eso, pero sí yo diría, en general yo podría destacar al doctor Oscar Gómez.